... ...champions, una victoria podría valerle a la visita un puesto en la categoría superior. Señores, nos espera por delante un partido espectacular. Los visitantes, si ganan hoy, suben de categoría. Ahí está el árbitro que señala la falta y tendremos tiro libre. Máxima concentración, centro peligroso. Ha hecho un esfuerzo enorme por elevarse, Mario. El esfuerzo es bueno. El contacto con la pelota, horrible. Keita Valde. Ha hecho un gran esfuerzo para cortar ese pase. Alon que vuelve a pasar por el arco. Han quedado todos retratados después de esa brillante pelota de Lukaku. Decide reventar la pelota. Firmino. Mares. Atentos en el segundo palo. Gol. Y ahí está. Tenemos el primer gol del partido. Ya veremos cómo se desenvuelven los equipos ahora. Y es que seguimos con el partido 1-0. Gol. Gol. Arnautovic. Arnautovic. Keita Valde. Despecha largo la pelota. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Inteligente. Fueron a apurar. La dejé a ver si la pierde. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Ahora Ríos Mares. Bueno. Tiro libre. Ya lo señala el árbitro. No sé si se atreve ahora a sacar la tarjeta. No se lo va a pensar William. Y le va a pegar el tiro libre que llega a las manos del arquero. ¿William? ¿Máres? ¿Máres? momento de gran ansiedad para ambos equipos cualquiera puede pasar adelante hay tablas en el marcador uno para cada uno ahí se viene sin ser y menos clava se quede la bocha en pies del rival y con esto se desactiva la alarma fuerte despeje para alejarla mares william ahí va para romper el empate se viene brillante el cola pueden festejar el partido por ahora dos a uno interceptando el pase y ahora que quiere meterse por la banda intensa lucha por la pelota christian ericksen mares en ese juego de atracción se mueven por un lado esperando la libertad de otro christian ericksen la podrá meter por ahí le roba la pelota al rival muy bien por la defensa alta la presión del rival que buen servicio lo deja de cargol ojo que lo puede empatar quinta balde a la pelota larga y parece que va a llegar y tendremos señoras y señores tiro de esquina el balón ha sido rechazado por uno de los defensores y se pierde por el fondo la bocha la va a meter maté espantosa manera de definir lo que desperdicien en el córner bueno lo que pasa es que estará mojado yo que sé algo le habrá pasado porque no es normal que le pegue tan feo está reclamando compañía el jugador que ha perdido la pelota pero ahora no hay dueño lukaku han quedado todos retratados después de esa brillante pelota de lukaku se lamentan los jugadores ya la reventaron han llegado muy bien a quedarse con la pelota ahora que tienen la pelota hay que buscar opciones a tocar a moverse era buena la intención pero les cortan el balón muy buen balón a la espalda de la defensa ahí está ahí está se fue cerca el balón que atajada no era para cualquiera que la jueguen desde el córner dice el árbitro King lo que ha salvado una clase de enfrentazo espectacular Sánchez que sale del fondo fácil recuperación del balón Christian Eriksen tiene una gran oportunidad balón que vuelve a pasar por el arco ha recuperado ya la pelota para su equipo el árbitro deja correr bien la jugada y fue la decisión acertada ahí la tiene para meter todo ese buen cintro se eleva para mandar el cabezazo abajo Mario no se le da no se le eleva bien pero sin embargo no le pega de lleno este es Lukaku ahí se va a venir un largo saque de manos Mane Bubi Firmino está bien señalada la posición adelantada quieren tripierre coloca el disparo y con estos disparos pretenden hacerle daño linda primera parte que hemos visto parte del partido y una semana más Fernando con esto que nos gusta tanto fútbol de la jornada de la FUT Champions Eriksen parece muy buena oportunidad en el tiro libre Eriksen el encargado del tiro libre quedado arquero Eriksen balón desviado y por arriba del travesaño tiro de esquina Lukaku uy casi estas son de aquellas que no vuelven ¿con qué le pegó? con la nuez por favor esos centros no se desperdician Mares le ha dejado la pelota aplauso señores brillante asistencia o de Gansulo se fue la pelota para el fondo habrá córner este córner Arnotovic De Gea que tapa el gol que ya estábamos contando yo pensé que esa pelota entraba pero no conté que estaba De Gea en el arco impresionante lo de este chico ¿cómo poder describir 45 minutos del fútbol que ha dejado este jugador cuando lo que ha hecho ha sido excepcional? está claro que va a ir por el tercer gol lleva dos está jugando muy bien y encima el equipo está ganando se viene el bombazo gigante esto lo de este portero ahí está el árbitro diciendo que es lateral Matip Benjamín Mendy vamos a terminar con dolor de nunca Marito es un ida y vuelta permanente en el partido esto es lo lindo esto es lo lindo que tiene el fútbol que a priori pensábamos que podía haber una clase de partido como el que estamos viendo ha conseguido despejar la pelota Tabinson Sánchez le intercepta tiene mucho espacio por la banda ahora este buena aleja la pelota de su portería de aquel más 30 minutos le queda en el partido hay espacio suficiente para avanzar y la pelota Marito le llegó como un peluche no puede decir llegó suave deja el peluche en su casa mueven la pelota con mucha tranquilidad era bueno el ataque eso quedó claro pero el rival hizo lo que tenía que hacer Keita Valde hermosa asistencia y peligro vamos ya que busca el espacio que me contás Marito dos goles de ventaja ya yo creo que no sé si es merecido pero los goles son los que marcan William se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo Mares ojo con esto va contra el arquero a la pelota de Argui parece que va a llegar que arquero por favor acaba de tapar un mano a mano complicadísimo el árbitro nos dice que después que este balón haya abandonado la cancha se viene el córner fuerte puñetazo del arquero al balón le quedan 20 minutos al partido gran servicio pegado a la banda bueno anticipo y le queda por fuera le regalaron la banda y corre con tranquilidad ojo nada de complicación la bocha al córner que momento marito estamos con una mirada puesta en la tribuna y la otra en el campo y la verdad que el público quiere desahogarse y gritar lo dejaron libre le dieron espacio y vaya manera para definir este tiro de esquina a veces a veces trabajas una jugada durante meses y no sale pero hoy se dio creo que ya lo sabían pero este gol lo que confirma es que en la cancha uno nada más quiso jugar el otro no existe con lo que les cuesta mantener la pelota y le regalan así nomás ambicioso el traslado para meter ese gol entre líneas ahora con la repetición ya queda un poquito más claro pero cuán apretada que era la jugada era una oportunidad clara Fernando Niño Timo Werner bien señalada la falta por el árbitro y el árbitro que lo llame le dice que se calme que una mano le tolera tranquilo no se le puede cuestionar nada cuando intentó lo más difícil le quiso meter en un sitio que era imposible así se le utiló también Otamendi una pelota regalada atento que parece buena Sánchez que sale del fondo se acaba de armar la escapada contra el arco rival Timo Werner que bien lo que ha recuperado se viene el tiro de esquina ojo ojo Eriksen busca compañero se aleja el peligro del área han rechazado el balón Kieran Trippier Mares y llegó a la pelota y le costó mucho John Minzon Arnautovic El árbitro que señala la falta Pase corto Timo Werner Balón que queda en la mitad de la cancha Atento que se viene el contraataque Pase horrible, así mucho más fácil que le quede la pelota Hay contacto, falta y decisión correcta del árbitro Keita Valde Arnautovic Lukaku Han quedado todos retratados después de esa brillante pelota de Lukaku Tres minutos más le está sumando el árbitro Se queda con el balón, el arco está cerca Posición adelantada Quieren Trippier Ah, este muchacho ni de mozo lo contrataría Bubi Firmino El disparo ya ha pasado cerca Era buena la definición, muy cerca estaba La pelota iba donde él quería Lástima que se debió en el último momento Fantástico resultado para el equipo Mario Ya veo al técnico con la sonrisa de par en par Sabiendo que ascienden de categoría Si vemos el dinero que va a entrar en la arca del equipo Hay que decir que los logros casi se han conseguido En esta competición que motiva a cualquiera Ojalá que sigan Producido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!